Compadre, si la Charo sigue en UCI su vida corre peligro Y de la cuenta mejor ni preocuparse Doña Francesca ¡Eso! En cualquier momento llega la vieja y paga la cuenta Hasta el momento la cuenta de la señora Rosario Flores ¡No me interesa! Aquí más de uno meterá la pata ¿Eso es segura que me transferís el dinero? Me transferí a otra persona ¿Qué? Esto se pone bueno Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche En América ¡Gracias!